Extiende Dios mío tu mano de poder, bendito sea Dios, que lindo es alabar a Dios, amén. Aleluya, se siente la presencia de Dios en la iglesia pentecostal, la cosecha, alabando a Dios. Que la promesa de Dios dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros, amén. El Señor Jesús está aquí, no lo vemos, ¿por qué no lo vemos? Porque Él es Espíritu, ya. Pero por la fe creemos que está aquí, porque Él nos ha prometido, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros, amén. O en medio de ellos dice el Señor, ya vamos a la palabra del Señor, ahora su Biblia, San Mateo capítulo 7, versos 24. San Mateo capítulo 7, versos 24, ¿tienen Biblia o no? ¿Hay cuantos tienen Biblia? Levántele su Biblia, levántele la Biblia, ve, aleluya, ya, baje su mano o baje su Biblia. ¿Y cuantos no tienen Biblia? Levántele su mano, los que no tienen Biblia, aleluya, por ahí hay unos cuantos que no tienen Biblia. Ya, van a tratar de conseguirse su Biblia, ya, bendito sea Dios. Van a orar para que Dios les bendiga, gloria al Señor, y compren su Biblia. Ya, ya, para que usted la lea, me esté escuchando, ¿no? Cualquier cosa le puede faltar, no hay problema, pero que no le falte la Biblia, ve. Es que la Biblia, la palabra de Dios, ahí está el mensaje de Dios para mí y para usted. ¿Qué cosa debemos de hacer para ser salvos? ¿Me está escuchando o no? Hombre y mujer que no lea la Biblia es un ciego, que no sabe a dónde está caminando. ¿Me entienden? Y el Señor dice, si un ciego guiaría a otro ciego, ambos caerán en él, en el hoyo. Mira dónde va a caer el ciego, va a caer en el hoyo. Para que usted no sea un ciego, cómprese su Biblia y lea la Biblia. Ya, estamos a tiempo, estamos comenzando el año 2024. Y deben comenzar a leer la Biblia, ve. Si usted lee cuatro capítulos diarios o dos hojas diarios, gloria al Señor, el 31 de diciembre, usted termina de leer. Lo lee toda la Biblia. Ya, lean los hermanos, ya, no sean perezosos. Gloria al Señor, hay perezosos para hacer trabajo material y hay perezosos para las cosas de Dios. Trabaje, haga algo, lea la Biblia, no sea perezoso. El Señor dice, perezoso, ve a la hormiga, que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara su comida en el verano. Mira la hormiga, un animal bien pequeño. No tiene capitán, no tiene gobernador, ni señor, pero la hormiga prepara su comida a tiempo. ¿Quién vive? Vivo. Ya, no hay que ser perezosos para leer la Biblia, lean la Biblia, ya. Gloria al Señor. Vamos a San Mateo, capítulo 7, versos 24. Levate su mano. La leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, los dos cimientos. Cualquiera pues que oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Levante su mano arriba, levante su mano. Díos juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el mismo Dios de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos. Usted no ha cambiado, usted es el mismo Dios poderoso. Aleluya, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor mi Dios, tú eres el Dios vivo. Tú eres el Rey eterno. A tu ira tiembla la tierra, las naciones no pueden sufrir tu indignación. Te adoro, te alabo, Señor. Bendigo tu nombre. Bendice tu palabra. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Venga a bendecir tu palabra. Utiliza mis labios, Señor. Utiliza mi boca, mi lengua. Ayúdame a hablar claro, pausado, Señor. Para que la gente entienda, comprenda y se salve. Ayúdame a hacer bien las cosas, Padre. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Dice tu palabra. Líbrame de esa maldición. Ayúdame a hacer bien las cosas. Tu Espíritu Santo, hable por mi boca. Salva las almas, Padre. Espera liberación en milagros, sanidades. La gloria para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, Señor Jesús. Dían gloria a Dios. Quien vive. A su nombre. Quien sana. Quien salva. Quien viene ya. Y a su nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, siéntese. Sientese. Aleluya. Y escuchen atentamente la palabra de Dios. Le recomiendo que no se distraigan. Ya no estén caminando. Ya no estén caminando. Ya no estén saliendo para afuera. Salvo el que acabe de llegar. Pasa y toma asiento. Y usted que ya está sentado ahí. Ya no estén saliendo para afuera. Usted se sale. Gloria al Señor. Usted está faltando el respeto a Dios. Usted está dejando caer la palabra de Dios por tierra. Y la palabra de Dios no se deja caer. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. La palabra de Dios se recibe. Usted que esté enfermo, enferma. Escuche. Abra bien sus oídos. Para que usted pueda recibir el milagro. La sanidad de parte de Dios. Usted tiene que entender la palabra de Dios en esta mañana. La bendición de Dios viene de acuerdo a nuestro entendimiento. La persona que entiende, esa persona es digna de recibir la bendición de Dios. Si usted lee la Biblia, había gente que entendía. Y con esa gente que entendía, Dios se glorificó grandemente. Dios hizo maravillas. Dios hizo milagros, señales, prodigios. Bendito sea Dios. Pero también encontramos en la Biblia que había gente que no entendía. Gloria al Señor. El Señor le hablaba, le predicaba, pero no entendían. ¿Y por qué no entiende la gente si le hablan? Porque tenemos un enemigo que se llama diablo. La Biblia dice que ha enseguecido el entendimiento de la persona. Mira, que trabajito de Satanás. Ha cegado el entendimiento de la gente. Para que cuando le hablan, no entienda. Porque el diablo sabe que el día que usted llega a entender esta palabra, se va a arrepentir y se va a salvar. Y eso no le gusta al diablo. Al diablo le gusta tenerle engallado a la gente todo el tiempo. Para que vive en el pecado. Y finalmente cuando se muere, se vaya para el infierno. Porque el diablo está sentenciado para ir a la condenación eterna. Pero él no quiere irse solo. Él quiere llevarla a la humanidad. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Vivo. Él quiere llevar a la gente al infierno, a la condenación eterna. Gloria a Jesús. Donde va a ser lanzado el diablo, el falso profeta y la bestia. Y serán atormentados, dice la Biblia, día y noche, con fuego por los siglos de los siglos. Amén. El diablo sabe que se va a ir allá, pero no quiere irse solo. Quiere llevar a la gente. ¿Y cómo lo va a llevar? Engañándolos con el pecado. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino para decirnos la verdad. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Me entiendes? El Señor Jesús vino. Gloria al Señor para darnos vida y para que le tengamos en abundancia. Y un día Él va a retornar y va a venir a llevar a su iglesia para la vida eterna. ¿Quién vive? Sí. Ya, entonces, ¿entienden ya? Dice aquí, San Mateo capítulo 24, perdón, capítulo 7, verso 24, los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que desbicó su casa sobre la roca. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. A la palabra de Dios no solamente hay que oírlo, hay que hacerlo. ¿Cuál palabra? Esto que está acá en la Biblia. Hace un momentito le dije, cómprese su Biblia y léalo. Ya, el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras y lo hace, le compararé a un hombre prudente que desbicó su casa sobre la roca. Se acuenta, hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Usted sabe que una persona que construya o se edifique su casa sobre una roca, está seguro, sí o no, está salvo de cualquier peligro. Bendito sea Dios. Así es, pues, escuche. Luego dice, Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Viene la lluvia, al llover, va a crecer las aguas, va a venir los ríos, va a soplar vientos y van a dar duro contra aquella casa. Pero esa casa no va a caer porque su casa está fundada sobre la roca. Y cuando fundamos la casa sobre la roca, cuando la persona oye la palabra y lo hace conforme está escrito. Porque hay mucha gente que oye, pero no lo hacen. ¿Me entienden? Y es hasta los propios hermanos acá. Hay hermanos que oyen la palabra de Dios, saben lo que deben de hacer, pero no lo hacen. En vez de hacer lo que dice Dios, hacen otra cosa. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Ahí vamos a Santiago. Sin perder el pasaje que estamos leyendo, vamos al libro del apóstol Santiago. Gloria al Señor. Vamos a Santiago. Bendito sea Dios. Santiago está después de Hebreos. Ya, en el capítulo 1, bendito sea Dios, en el versos 19 en adelante. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 1, verso 19. Como subtítulo dice, Hacedores de la Palabra. Ojalá usted que está aquí, sea una de esas personas, Hacedor de la Palabra de Dios. Porque muchos oyen, pero no lo hacen. Bendito sea Dios. Escucha acá. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar y para airarse. ¿Cómo debe ser la persona? Debe ser una persona que sea pronto para oír. Bendito sea Dios, tardo para hablar, no hablar mucho. Algunos somos prontos para hablar y tanto para oír. No, es al revés. Debemos de ser bien precisos para oír. Gloria a Jesús. Para hablar, no hay que hablar mucho. ¿Quién vive? Y también dice, tardo para airarse. La gente es muy violenta para que se enoje, para que se aire. Rapidito se enoja. Y el enoje es un terrible pecado. Cuando la persona se enoja, le da lugar a quién? Al diablo. Cuando la persona se enoja, está pecando contra Dios. Y está dando lugar al diablo. Y el Señor dice que la persona debe ser tarde para airarse. Así nomás, el cristiano no debe enojarse. Y si se enojó, inmediatamente ore a Dios y dígale, Señor, perdóname. Me he enojado, Señor, perdóname. Ayúdame para no enojarme. ¿Quién vive? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Han escuchado? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que cuando uno se enoja, Dios no lo ayuda ya. Cuando uno está enojado, Dios se aparta de esa persona. Sigo leyendo. Por lo cual, desechando toda inundicia, abundancia de malicia, recibir con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Que dice, recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos vamos a salvar? Cuando recibimos esta palabra. ¿Cuándo usted se va a salvar? Cuando usted lee la Biblia y hace lo que está escrito. ¿Me está escuchando? Esa es la Biblia, la palabra que nos va a salvar. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Sigo leyendo. Es que la gente escucha, pero no lo hace. Y Dios quiere que nosotros escuchemos y hagamos lo que está escrito. Que tremendo, ¿sí o no? Si usted lee, que no solamente lo lea, sino lo lea y haga lo que está escrito. Entonces, ahí vamos a caminar a la vida eterna. Ahí va a venir la bendición de parte de Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Dice. Gloria al Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta? El que hace conforme a la palabra de Dios es una persona bienaventurado. Todas las cosas que haga le va a ir bien. Pero el diablo trabaja con el olvido. Aquí escuchan, salen para afuera, se olvidaron de lo que Dios les habló. Se olvidaron de lo que escucharon. Ahí está el asunto. La palabra de Dios hay que escucharla y no hay que olvidarse. Yo digo, basta una o dos veces que me digan, ya es suficiente. ¿Para qué voy a estar, que si me sea hable, hable, hable? No, no, basta una o dos veces, ya es suficiente. Inmediatamente, hace la voluntad de Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Vamos a Deuteronomio. Abra su Biblia. En el Antiguo Testamento. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y hay que escudriñarla, ya. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 6 o capítulo 8. Gloria al Señor. Capítulo 8, versos 11. Bendito sea Dios. Aleluya. Hay gente que rapidito se olvida las cosas, Dios. Las cosas Dios no se olvida. Ya, yo cuando llegué a la iglesia, por primera vez, yo escuché, me predicaron, está escrito acá en la Biblia, que el hombre debe andar bien recortado su cabello. Ya, yo escuché eso cuando yo llegué por primera vez. Que el hombre, el varón debe andar bien recortadito su cabello. Porque abominación es a Jehová que el hombre se deje crecer su cabello. Y yo me aprendí ese primer día. Y ya, desde ahí, desde aquel tiempo, han pasado cerca de 27 años, gloria a Jesús, y yo me recorté mi cabello y nunca me la dejó crecer. Ya está crecido inmediatamente, me voy a la peluquería, me corto. ¿Para qué voy a andar con el cabello largo, si sé que la Biblia condena? Ese es escuchar y ponerla por obra. Ese es obedecer, bien. Y gracias a Dios que me va bien. Dios me cuida, me guarda, me da su ayuda. Y me da la vida para seguir predicando el Evangelio. ¿Quién vive? Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versos 11. ¿Qué dice ahí? Amonestación de no olvidar a Dios. Amonestación de no olvidar a Dios. Usted que está aquí, no se olvide. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies. Y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, Afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bendito sea Dios. Acuérdate, acá Moisés está hablando al pueblo de Israel y le está aconsejando que no se olvide de Dios. Que Él es Dios el que le dio la vida, que Él es el Dios que les llevó a la tierra prometida. Y si algún día comenzaran a tener riqueza, tuvieran oro, tuvieran plata, tuvieran ganado, tuvieran mucha riqueza, No te olvides de Dios, le dice. No vaya a ser que tu corazón se enorgullezca y digas quién es Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Dios. ¿Y es así o no es así? Ah, medite. ¿Esta palabra se cumple o no se cumple? La gente cuando todo le va bien, usted piensa que se acuerda de Dios. Cuando tiene plata, tiene oro, tiene sus casas, todo tiene, la gente ni se acuerda de Dios. ¿Me está escuchando? Ni se acuerda. Y hay gente que dice, no hay Dios. Y si es posible, ellos mismos se creen que son dioses. ¿Qué terrible? ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Dios. ¿Sabes cuándo la gente se acuerda de Dios? ¿Cuándo la gente se acuerda de Dios? Cuando le va mal. Muchos se acuerdan de Dios cuando llegaron a enfermarse. Mucha gente se acordó de Dios cuando no tenía que comer. Cuando la familia le abandonó, ahí se acordaron de Dios. Bendito sea Dios. Pero cuando le va bien, no se han acordado. Yo le pregunto, ¿usted piensa que si a usted le hubiera ido bien, usted piensa que llegaría acá? ¿Qué va a venir? Muchos llegan acá a la iglesia, pete, costa la cosecha, porque algunos tienen enfermedades incurables. Otros saben que van a morir, están al borde de la muerte. Otros están llenos de problemas. Otros porque no tienen bendición. Ahí vinieron acá. Y gracias a Dios por eso. ¿Quién vive? Dios. Voy a leer un poquito más acá. Verso 19. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pose de diosas ajenos, y le sirvieras a ellos, y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Han escuchado, ¿no? Por eso que la humanidad camina de mal en peor. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso que la gente vive pues en desgracia. ¿Por qué? Porque han dado las espaldas a Dios. En vez de servir al Dios vivo, le sirven a las imágenes, a los ídolos. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Ya vamos a ver con la Biblia. ¿Ya? Gloria al Señor. Dice. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pose de dioses ajenos, y le sirvieras a ellos, y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. No le va a ir bien. A la gente que está sin Dios no le va bien. En Malaquías capítulo 3, verso 18, ¿qué dice? Entonces veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve a Dios le va a ir bien. El que no sirve a Dios le va a ir mal. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Y todo. Como la nación es que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis entendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Bendito sea Dios. Qué tremendo, ¿sí o no? Vas a perecer, dice. Gloria a Jesús. No le va a ir bien. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Sí. Y a su nombre. Amén. Dele un aplauso contento al Señor Jesús. Aleluya. Él es el mismo Dios de ayer, el de hoy. Por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Aleluya. Deuteronomio capítulo 28. Versos 1. Aleluya. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levate su mano. A ver, bien contentos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dios. Aleluya. Ya. Para que reciban la bendición, vamos a leer acá en Deuteronomio capítulo 28. La bendición viene cuando la persona obedece. Ya. Dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira. Mira, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿Qué va a pasar? Dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de la tierra. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios, aleluya, ¿quién vive? Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Aleluya. ¿Cuántos viven en el campo? Levante su mano. Los que viven en el campo. Si guarda la palabra Dios, dice, Señor, bendito serás en el campo. ¿Cuántos viven en la ciudad? Levante su mano ahora los que viven en la ciudad. Hoy más viven en la ciudad. También Dios promete bendecirte, pero guarda la palabra. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Aleluya. Usted no sé si se ha dado cuenta. Hay gente que vive en el campo, le va mal. Y como le va mal, vende sus propiedades, dice, no, no, acá estoy mal, voy a la ciudad. Piensa que en la ciudad le va a ir bien. Mentira. Si te fue mal en el campo, en la ciudad también te va a ir mal. Hay gente que vive en la ciudad y no le va bien. Entonces, dice, mejores, voy a vivir al campo. Igualito te va a ir. Hay gente que vive en la sierra y dice, mejores, voy a la costa. Otros que viven en la costa, dice, mejores, voy por la selva a vivir. Otros viven en el Perú y dice, voy a Estados Unidos, allá está mejor. Y los que viven en Estados Unidos, ¿por qué vienen al Perú? Si los que viven en la costa también, ¿por qué vienen a Cajamarca? Aleluya, ¿quién vive? ¿Por qué no te va bien? Es porque usted no está guardando la palabra de Dios. Ese es el motivo. Y donde vayas, a donde vayas, si no tienes a Dios, la maldición va a estar contigo. Y si usted obedece a la palabra de Dios, a donde quiera que te muevas, Dios te va a bendecir, porque Dios está con usted. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Escucha acá, versos cuatro. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de mazar. Aleluya. Crían ovejas, crían vacas, crían bestias. Dios te va a bendecir ahí y vas a ser una persona bendita. Si usted se dedica a amasar pan, hay gente que tiene sus hornos para amasar pan. Dios también te va a bendecir ahí. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. A donde quiera que se mueva, va a ir con la bendición de Dios. Aleluya. Gracias a Dios, yo he vivido, gloria al Señor, veintiún años en el campo. Gracias a Dios, me ha ido bien. Después salí a la ciudad. Ha estado como trece años en la provincia de Chota viviendo. Me ha ido bien. Ahora vamos como cinco años en Cajamarca. Me va bien. Y si el Señor me lleva a otro lado, yo sé que me va a ir bien mientras yo obedezca a su palabra. ¿Quién vive? Bendito. A donde quiera que no vayamos, tranquilo. Y ahí estoy con mi esposa, con mis hijos. Porque tenemos la bendición de Dios. A donde quiera que nos movamos. Algunos dicen, no voy para allá porque no me ensueño. Ah, no me acostumbro, mis hijos se enferman. No, si estás con Dios no pasa nada. Donde quiera que vayas, te vas a acostumbrar. ¿Quién vive? Bendito. A su nombre. Bendito. Dice acá, bendito sea Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Pobre enemigo, ¿no? Si se levanta contra el Hijo de Dios, por siete caminos tendrá que huir. ¿Se acuerdan? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieses tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. En donde quiera que usted ponga su mano. Ahí Dios le va a bendecir. Guarda la palabra de Dios, amado visitante. Oyete el programa La Voz de Salvación. O los que nos ven por YouTube. Para que Dios le bendiga en este año 2024. Y seas una persona bendecida. Aleluya. Verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo, suyo. Como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra. El nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Te hará Jehová sobreabundar en viernes. Aleluya. ¿Qué más? En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia. Y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres. Que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo. Para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. Para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. ¿Han escuchado? Aleluya. ¿Cuánta gente vive prestando dinero? Saca en préstamos del banco. Saca en préstamos de la caga. Saca en préstamos de su prójimo. Aleluya. Está mal. ¿Y por qué están así? Porque no tienen a Dios. Porque no guardan la palabra. No guardan los mandamientos de Dios. Cuando guardamos la palabra Dios dice. Tendrás para prestar a las naciones. Pero tú no pedirás prestado. Bendito sea Dios quien vive. Y a su nombre. Se da cuenta. Gracias a Dios yo les doy mi testimonio. Y yo ni cuando he estado en el mundo. Yo no me gustaba prestar. No me ha gustado prestar. Una vez presté 200 soles. Aleluya. Me prestaron el 5%. Bendito sea Dios. En un mes ¿cuánto tenía que pagar interés? 10 soles. En dos meses ¿cuánto? 20 soles. Está escuchando. Aleluya. Entonces yo vi que no estaba bien. Y la gente así. Presta dinero. Saca en préstamos. Y los intereses. Paga mensualmente. Aleluya. ¿Quién vive? Y a veces trabaja la persona. Solamente para pagar el interés. Y después cuando no puede pagar el capital. Le quitan su casa, su carro. Y se queda llorando. La maldición de Dios. Esa es maldición. El Señor dice. Hasta tu cama. Tiene que quitar. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Ha leído o no? Eso está en Proverbios. Hasta tu cama que está debajo de ti. Te van a quitar. Cuando está con deudas. Entonces el Señor dice su palabra. Que el cristiano no debe de ver. ¿Me entienden? No debáis a nadie. No debáis a nadie. Nada. Amado visitante. La deuda. Es como un cerrojo. Que no te deja para que recibas la bendición de parte de Dios. Usted que ha venido acá. Trata con la ayuda de Dios. De cancelar toda deuda. Y no te hagas deuda. Y pide la bendición de Dios. Y Dios te lo va a dar. Y entonces tendrás para prestar. Y tú no pedirás. ¿Usted cree que es así o no? ¿Cuántos creen que es así? Dían gloria a Dios. O piensa que Dios está mintiendo a la gente. O piensa que este es un mensaje para ilusionarlo a la gente. No. Este es un mensaje real. Esta es la verdad. El hombre puede mentir. Pero Dios no. Dios esa es la verdad. Póngale por obra. Y va a ver que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. ¿Quién vive? A su nombre. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra. En su tiempo. Para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Para que lo guardes y los cumples. Pero hay una condición. Hay una condición. Si obedeceres los mandamientos de Jehová. Para ponerlos por obra. Y si no, no. Si se obedece. Ahí está la bendición. Y si no, obedece. No. Y la iglesia pentecostal la cosecha. Es un ejemplo para la humanidad. Es un ejemplo para este país del Perú. Y para las otras iglesias también. Esta iglesia es bendecida o no tiene bendición. Sí, mire este local que estamos acá. ¿Por qué? Porque tiene la bendición. Y por qué Dios bendice a esta iglesia. ¿Por qué Dios lo ha prosperado a la iglesia de la cosecha? Y sigue prosperándolo. Porque el pastor. Los hermanos tratamos de obedecer a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Tenemos como 14 emisoras. Alabado sea Dios. ¿Es bendición o es bendición? Bendito sea Dios. Tenemos más de 200 locales. Miren el local que tenemos acá. Bendito sea Dios. Todo arregladito. Presentable. Hay iglesias donde han construido un templo con la ayuda de quién? De la municipalidad del alcalde. Han sacado ayuda de quién? Del gobernador. O han sacado en préstamos para hacer la construcción de su local. Pero no tienen para poner las ventanas. Pero no tienen para poner las puertas. Bendito sea Dios quien vive. Bendito sea Dios. Es porque no tienen la ayuda de Dios. En una oportunidad fui a hacer una campaña. Gloria al Señor. Por la provincia de Santa Cruz. Ya. Gloria al Señor. Me invitaron para ir a predicar. Y me fui. Gloria al Señor. Y estábamos pasando. Hermano me dice. Uno. ¿Qué tal si vamos a predicar a mi iglesia? Y le digo. ¿Dónde peca era tu iglesia? Allá mi hermano. Mira aquella casa me dice. Es la iglesia. No tenía puerta. Lo habían hecho de tapial. Gloria al Señor. De tierra. Y a la puerta le habían cavado un agujero redondo. Ni lo habían cuadrado. Ni bodito siquiera. Aleluya. Más parecía una cueva de chanchos. Aleluya. ¿Quién vive? Y yo le digo. Esa es la casa de Dios. Sí hermano. Dice. Ahí nos reunimos los hermanos. Aleluya. Pero todo era un desorden. ¿Me entienden? No. La casa de Dios. Es un lugar donde vamos a buscar a Dios. Y debe estar de lo mejor. Claro. Casa de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Y lo digo. ¿Y por qué no lo arregla? Pues deben de ponerlo a su puerta. Deben arreglarlo. Si es casa de Dios. Ahí hermano. Me dice. No hay dinero. No hay dinero. ¿Qué van a tener dinero? Pues si no tienen a Dios. La Biblia dice. Nada puede recibir el hombre. Si no puede darlo de él. Del cielo. Nada puede llegar a tener. Si Dios no te da. Alabado sea Dios. Entonces vamos a al versos 15 acá. Ahora si vamos a ver la otra cara. Ahí hemos visto la bendición de Dios cuando se obedece a la palabra. Ahora vamos a ver la. Las consecuencias de la desobediencia. Ya. Y escuche bien. Pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Para procurar cumplir todos sus mandamientos. Sus estatutos. Que yo te entimo hoy. Vendrá sobre ti estas maldiciones. Y te alcanzarán. Aleluya. Se da cuenta. Acontecerá que si no. Tratas de oír los mandamientos de Dios. Para ponerlos por obra. Vendrán sobre ti estas maldiciones. Y te alcanzarán. Escuche. Que maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad. Y maldito en el campo. Ahí lo contrario. Maldita tu canasta y tu arteza de mazara. Maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. La cría de tus vacas. Los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar. Y maldito en tu salir. Ahí si está feo. Si o no. Ahí si está bien feo. Y esto lo que dice acá. Esto. Le pasa a la gente. Por no acordarse de. De Dios. Que a mí ve. Y a su nombre. Versos 20. Jehová enviaré contra ti maldad. O perdón. Jehová enviará contra ti maldición. Quebranto asombro. En cuanto pusieres mano. E hicieres. Para que seas destruido. Y perezcas pronto. A causa de la maldad. De tus obras. Por las cuales me habrás. Dejado. No dejen al Señor ya. La maldición viene cuando la persona se aparta de Dios. Bendito sea Dios. Verso 22. Jehová te herirá de tesis. De fiebre. De inflamación. De ardor. Con sequía. Con calamidad terrepentina. Con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Bendito sea Dios. Verso 27. En su casa usted lo va a leer todo el capítulo. Y yo voy a abreviar acá. Voy al verso 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto. Con tumores. Con sarna. Con comezón. Y que no pueda ser. Curado. Hay mucha gente que. Sufre con úlcera. Usted ha escuchado que hay enfermedad de la úlcera. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Hay gente que sufre al estómago. Tiene ardencia. No puede comer. Se va al doctor. El doctor le dice. Tienes gastritis. Cuando ese gastritis llega a empeorarse. Viene a ser un gastritis crónico. Después se vuelve. Úlcera. Y cuando la úlcera revienta. ¿Qué pasa con el paciente? Muere. ¿Me entienden? Y la úlcera. Está acá en la Biblia. Esa es una enfermedad. Por causa de la. Desobediencia a Dios. Por causa del pecado. Gloria al Señor. Hay alguien que tiene úlcera. Le bata su mano. Yo recuerdo en una oportunidad. Llegó uno a la iglesia. Tenía dos úlceras. Gloria al Señor. Y el doctor le dijo que ya no podía operarlo. Porque estaba a punto de reventar. Gloria a Jesús. La familia cuando escuchó que estaba el amigo con úlcera. Lo llevaron desesperados a la iglesia. Llegó un día miércoles así como hoy. El hombre destrozado. Y en el momento de la oración que lo hacemos. Las úlceras reventó. La úlcera reventó. La hora que estaba osorando. Y le hizo botar sangre por la boca. Bendito sea Dios. Y comenzó a arrojar sangre por la boca. Y por su mano. Sangre. Pero gracias a Dios no se murió. Se libertó. Y se sanó. Y han pasado como 20 años. Y el hombre sigue vivo. Dios lo sanó. Dios hizo un tremendo milagro. En aquel día. Pero aquel hombre. Gracias a Dios. Cuando terminamos de predicar. Y yo le dije. ¿Quién quiere arrepentirse? Él pasó con lágrimas. Aceptar a Cristo como su Salvador. Y es una señal muy buena. Porque está creyendo. Cuando le invitamos a arrepentirse. Él no rechazó la palabra. Él lo aceptó. Y lo recibió a Jesús como su único Salvador. Y Dios se agradó. Por eso que Dios le dio vida. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a. Otra. Con sarna. Usted ha visto. Hay gente que. Su cuerpo se ha vuelto todo sarna. Hace reciente. Un mes atrás. Llegó acá una mujer. Todo sarna su cara. Todo sarna. Gloria a Jesús. Ya no lo veo. O ya se habrá muerto. No creo porque. Gloria a Jesús. El Señor la libertó. Y después ya no tenía picazón. Porque le picaba eso. Ya. Después lo vi de que vino otra vez. Ya la. La sarna se estaba cayendo. Pero después ya no lo he visto. O de repente ya se ha sanado. Ya lo desconozco. Por ahí está la mujer que tenía sarna en la cara. Levate su mano. Algunos se sanan y ya no vienen. Ahí está el problema. Como ya se sanó. Se olvidaron de lo que Dios hizo. Y el Señor le dice. No te olvides. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Dios. 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 Hay gente que se ha quedado ciego. No ven. A veces se ha quedado ciego una vista. Después la otra vista. Por causa del pecado. Otro. Turbación de espíritus. Hay gente que el demonio le perturba. Y a veces no le deja tranquilo. Ni cuando duerme. El demonio le turba. Gloria a Jesús. Turbación de espíritus. dice, palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos, si no serás oprimido, robado todos los días y no habrá quien te salve, hay gente que ladrón ha entrado a su casa y le han robado, hay gente que han recibido un asalto en el camino y le han robado sus cosas, de dónde viene eso, de parte de Dios, dice acá, serás oprimido, robado todos los días y no habrá quien te salve, aleluya, el robo, eso viene por causa de la desobediencia, por acá hay una joven diácono, me han robado mis dos ovejas y las únicas ovejas creo que tenía, gloria al Señor, me dio pena, han entrado a su corral y le han robado sus ovejas, aleluya, que a mí ve, y es una hermana pues que trabaja por ahí, cegando hierba, porque no tiene dónde criar, pero hace lo posible de criar, aleluya, de mil soles cada borrega, no sé qué, han de entrar, se lo han llevado a la cuenta todos sabores y han de mí me dio pena, yo dije Señor, pero si es una hermana que viene a la iglesia, si es una hermana que canta en el goro, si es una hermana Señor que te alaba, trae su diemos, sus ofrendas, Señor por qué, aleluya, ha pasado unos cuantos días, después ahora le he descubierto que la hermana no guarda la palabra de Dios, anda en desobediencia, bendito sea Dios, anda lleno de deudas, debe por acá, debe por allá y le cobra y no pagan, por eso que el diablo se aprovecha, bendito sea Dios, que a mí ve, a su nombre, aleluya, ahora tuvo que dejar su carné y no va a pasar cena hasta que no pague la deuda, le dije pagas la deuda y me traes un recibo firmado que ya no debes, que ya has pagado, entonces vuelves como miembro, no trae el recibo que ha pagado entonces, tampoco puede ser miembro, por eso que el diablo trabaja, pues se acuerda, aleluya porque Dios no es un Dios injusto, pues Dios es un Dios justo, ahora el problema viene que fallamos, pecamos contra Dios, ahí el diablo se aprovecha, quien vive, a ver que más hay por causa de la desobediencia, verso 38, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás, mira, otro acontecimiento por la desobediencia, te desposarás con mujer y otro dormirá con ella, cuantas personas a veces llegan llorando, diácono, ore por mí, mi mujer me ha abandonado, se ha ido con otro marido y a qué cosa aconteció, lo que está aquí en la Biblia, me está escuchando o no, aleluya diácono, le he encontrado a mi mujer o le he descubierto que tiene otro hombre arrepiétete, busca a Dios, estás así porque has dejado a Dios, en vez de estar con Dios te has ido con el diablo, por eso que tu mujer también se ha ido con otro marido o a veces lo contrario, a veces la mujer, hermano, mi esposo me ha traicionado, le he descubierto los mensajes en el celular que tiene otra mujer y le da dinero, aleluya, arrepiéntete pues, trae la, hace la voluntad de Dios y te va a ir bien, que a mí ve, a su nombre edificarás casa y no habitarás en ella, edificas casa y usted no va a vivir y quien va a vivir en esa casa, quien lo va a disfrutar, personas extrañas oiga que triste que uno trabaje, que edifique una casa pero no vive, sino que otro va a vivir allí, se da cuenta, no, maldición no es maldición, es lo más triste o a la mujer que usted tanto ama, que usted lo quiere, resulta abrazándose con otro hombre gloria a Dios, pero eso viene de parte de Dios, aleluya, quien vive o sea que uno, uno mismo, busca eso uno mismo cava su propio hoyo alabado sea Dios, quien vive a su nombre bendito sea Dios tu buey será matado delante de tus ojos y tú no lo comerás de él tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien la rescate estás cuenta se perdió mis ovejas ya no lo hayas se perdió mis vacas, me robaron así lo busque con ronda, ya no la encuentran pero la persona que agrada a Dios, no acá vino un amigo gloria al Señor que compró una maquinaria pesada una excavadora, no sé qué le costó más de un millón de soles invirtió todos sus ahorros para comprarse esa máquina y cuando llega aquí a Cajamarca le ofrecieron trabajo por arriba, por donde sacan esta arena donde sacan material le ofrecieron darle trabajo ahí gloria al Señor y vinieron y lo subieron la máquina arriba gloria a Jesús y al otro día era para que hagan el contrato a las ocho de la mañana era que vengan y hagan el contrato un contrato notarial ahí con un ingeniero pero la máquina lo subieron un día antes allá para asegurar pero en la noche esa maquinaria lo cargaron y lo desaparecieron cuando el dueño estaba esperando para que vengan a hacer el contrato no llegaron aleluya después él se preocupó en llamar nadie respondía se fue a ver su máquina no había nada se hacieron humus el hombre vino llorando acá lloraba como un niño imagínate que lo han robado su maquinaria rinciencito que lo acaba de comprar un hermano le dijo amigo no te preocupes hágaste tu voto hágaste tu voto y Dios va a tratar con esos ladrones y tu maquinaria va a aparecer pero hazte voto ahora Dios el hombre creó recibió la palabra se hizo un voto con Dios aleluya bendito sea el Señor al mes lo encontró su máquina apareció ¿dónde apareció? por San Juan lo votaron la maquinaria no pudieron llevarlo algo les pasó me entienden algo les pasó pero parece que la máquina lo bajaron aquí a Cajamar que lo tuvieron escondido y después porque al mes apareció tirado que lo habían botado por San Juan yendo rumbo a la costa y no supo quién pero apareció la maquinaria su familiar vino acá trayendo la ofrenda que tremendo milagro de Dios o no milagro de Dios se da cuenta ahí el diablo le quiso robar pero como la persona buscó a Dios Dios no lo permitió que el ladrón la lleve y a quien vive a su nombre Dios hace cosas maravillosas una hermana de Santa Bárbara vino acá que un ladrón había entrado a su casa y había llamado su mesa de su comedor su mesa y sus sillas lo desapareció la hermana adentro nada mesa, sillas, nada que el ladrón había robado y la hermana se tiró de rodillas Señor le dijo pero si yo soy tu hija yo cumplo con mi diezmo yo cumplo con mis ofrendas Señor ¿por qué permitiste que el ladrón entre a mi casa y me lleve mis cosas? y ella le reclamó le reclamó a Dios Señor si yo te sirvo a ti después de un momento el ladrón cargado la mesa y agarrao las sillas a devolver pobre ladrón ¿qué le pasaría al ladrón? ¿sí o no? Señora discúlpame mira me atreví a llevarla pero no, no no me siento bien mejor este devuelvo acá está tu mesa acá está tu silla aleluya ¿quién vive? se da cuenta el diablo se puede aprovechar de una persona que está sin Dios pero con una persona que está con Dios el diablo no puede hacer nada va a terminar mal ese diablo va a terminar avergonzado ¿quién vive? y a su nombre el Señor dice levantarás o alzarás tus manos sobre tus adversarios y todos tus enemigos serán destruidos ladrón tonto llévate la mesa y llévate la silla no se pudo llevar aleluya ¿quién vive? y a su nombre aleluya otra oportunidad un hermano se va en su camión a Chiclayo ya gloria a Jesús llegó como 4 de la mañana creo y se estacionó en algún lugar por ahí y el chofer le dijo al ayudante le dijo mantente despierto le dijo mantente despierto aleluya porque acá hay ladrones le dijo nos vayan a sacar la lleta el repuesto la batería algo pero estaban cansados el chofer se puso a descansar ahí prendió su música y después mira el ayudante se queda dormido aleluya y el ladrón tan terrible mira que se fue lo desconectó las baterías para que no le sientan lo desconectó las baterías y se sacó la lleta del repuesto después el chofer se despierta porque él dejó prendido la radio y estaba calladito ¿qué pasó? se apagó la radio que se dieron cuenta que las baterías estaban desconectadas y lo vieron que los ladrones estaban subiendo a la mototaxi la llanta hoy ladrón no te lleves mi llanta ladrones ladrones que agarraron la mototaxi y se fueron pero más allá había un rompemuelle y como se fueron corriendo la moto saltó y la llanta saltó también y vino rodando a donde estaban los hermanos aleluya como quien decía la llanta no, no no me voy con los ladrones regreso a ti dice que saltó y fue rodando derecho a donde estaban los hermanos y los ladrones se fueron sin nada se da cuenta lo que Dios hace milagro de Dios o no milagro de Dios aplauso contento por el Señor Jesús gloria a Dios aleluya bendito bendito sea Dios voy al verso 35 te irá Jehová con maligna postula en las rodillas en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que pueda ser curado alabado sea Dios te va a doler desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza y nadie te puede curar usted ha escuchado a gente que se ha ido de doctor a doctor han ido a una clínica han ido a otra clínica han ido a un hospital se han ido al hospital a Chiclayo se han ido por Lima por Trujillo y han regresado desahuciados date cuenta si usted está así ¿cuál es el motivo? ponte a meditar si usted está sufriendo así ¿cuál es el motivo? que estás lejos de Dios pero no te pongas triste acá está Dios aleluya cerca de ti está Jehová Él quiere bendecirte aleluya ¿quién vive? y si usted puede leerlo todo el capítulo usted va a encontrar más medítelo ya voy a Isaías ahora gloria al Señor Isaías capítulo uno bendito sea Dios capítulo uno verso dos Isaías estarán escuchando para que usted saque su conclusión porque la persona sufre Isaías capítulo uno verso dos oír cielos y escuchar tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se revelaron contra mí ¿quién creó a la humanidad? ¿quién creó a la humanidad? Dios Él dice creí hijos y los engrandecí pero ellos se revelaron contra ese es el problema de la humanidad la humanidad se ha revelado contra Dios si usted lee en Génesis capítulo seis la Biblia dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas comenzaron que cosa hacer a fornicar tenga cuidado con la fornicación la fornicación es un terrible pecado la fornicación le lleva para el infierno entonces Dios miró desde los cielos a la tierra y dice la Biblia que no había hombre que haga el bien su pensamiento de la humanidad solamente era hacerlo lo malo ya y entonces Dios determinó raer al hombre de sobre la de la tierra con todo animales y como Dios destruyó la tierra y a los habitantes enviando 40 días y 40 noches de diluvio ese diluvio Dios lo envió por la maldad de los hombres que practicaban bendito sea Dios porque el pensamiento del hombre solamente era hacerlo malo no pensaban hacerlo bueno y si usted medita esos son los tiempos que estamos viviendo ahora la gente son su pensamiento solamente hacerlo lo malo quien vive y a su nombre unos pensando en robar otros pensando en fornicar otros pensando en adulterio otros están pensando en ir a la discoteca otros pensando en las fiestas eso es lo que piensa la gente la gente no piensa hacerlo bueno aleluya escucha acá dice el buey conoce a su dueño el asno al pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento el señor está hablando acá que más inteligente es el buey y por qué porque el buey conoce a su dueño el asno conoce el pesebre de su señor pero Israel no entiende no tiene conocimiento la gente no entiende usted tiene una vaca usted tiene un buey usted tiene una oveja esos animales conocen a su dueño no yo he vivido 21 años en el campo mi mamá tenía sus vacas y tenía una vaca que cualquiera no podía ordeñarla se dejaba ordeñar para su dueño pero si un extraño se iba a ordeñarlo no se dejaba sacar la leche pateaba me entiende no aleluya y usted sabe hay vacas que son así si o no pero para su dueño mansita me entiende no mansita pero iba otra persona no mi mamá solamente mi mamá tenía que ordeñar esa vaca porque ese animal conocía a su dueño y eso está acá en la biblia el asno conoce su pesebre su señor usted tiene un mulo tiene un caballo tiene un burro ese animal conoce donde es la casa de su señor traiga usted que vive en la ciudad traiga la ciudad póngale un quintal de arroz y déjelo que se vaya a dónde va a llegar al vecino a dónde va a llegar al vecino no llega derecho a la casa de su dueño que animal inteligente si o no por acá yo veo que de vez en cuando pasan dos burros su dueño lo carga alfalfa y se van hasta donde se van hasta el cementerio creo que le dejan allí y luego regresan solito nadie lo lleva lo lleva la carga y regresa a su casa que animal inteligente aleluya obediente si o no que son más inteligentes que algunos miembros que tengo acá aleluya quien vive y a su nombre y a su nombre porque hay porque hay miembros que se les dice que haga algo y no lo hacen y esos burros esos animalitos miren le ponen su carga ya saben dónde lo llevan la carga y a dónde deben regresar inteligente si o no y entonces eso es lo que dice acá la biblia que el asno el burro era más inteligente que el pueblo de Israel quien vive a su nombre versos cuatro o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel volviéndose atrás aleluya y por qué la gente no entiende a Dios por qué no quiere escucharla por el pecado gente pecadora cargado de maldad dejaron a Jehová volviéndose atrás no se vuelva atrás el pecado a la gente no le deja que acercarse a Dios usted se acuerda de Adán y Eva Dios les puso en el huerto pero cuando ellos pecaron y escucharon que en el día Dios Jehová Dios se paseaba en medio del huerto que hizo Adán y Eva ah se escondieron y cuando Jehová le dijo Adán dónde estás ellos no respondieron estaban bien escondidos el pecado te aleja de Dios el pecado no te deja que te acercas el pecado te lleva a esconderte de la presencia de Dios que a mí ve a su nombre porque queréis ser castigados aún todavía os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente se da cuenta la enfermedad viene por la desobediencia dice toda cabeza está enferma hay mucha gente ay me duele la cabeza todo corazón doliente a otro le duele el corazón desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite la gente sufre así por causa del pecado ¿quién vive? hermano ¿qué hago? acá está la respuesta ¿qué debemos de hacer? vamos al verso 16 ¿qué consejo hay acá? verso 16 lavados y limpiados quitar la iniquidad de vuestras sobras delante de mis ojos dejar de hacerlo malo es el consejo para la gente es el consejo para mí para usted dice quitad la iniquidad de vuestras sobras delante de mis ojos dejar de hacerlo malo amigo amiga dejarás de hacerlo malo a algunos oigan les cuesta dejar lo malo déjalo malo como basura lo malo no te da ningún provecho hay mucha gente que se va a emborracharse dígame que sacas emborrachándote que beneficio sacas emborrachándote no sacas nada aleluya quien vive deje el pecado como basura deje de hacerlo malo verso 17 aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viuda dejen de hacerlo malo y aprendan a hacer el bien es bueno venir a la iglesia a pentecostal a cosecho o no eso hay que hacer es bueno leer la biblia eso hay que hacer es bueno orar es bueno hacer ayuno hay que hacer ayuno san mateo 17 21 que dice hay género que no sale sino con oración y ayuno y de que género está hablando de los demonios ya cuando la persona ora y ayuna el diablo no puede soportar ya y cuantos están ayunando el día de hoy levante su mano el diablo está derrotado porque en esta iglesia siempre tratamos de ayunar y enseñarle a la gente hacer ayuno y que caso es el ayuno el ayuno es dejar de comer abstenerse de alimentarse cuando una persona ayuna no come ni bebe nada ya ese es el ayuno porque algunos ayunan pero tomándose una taza de café algunos ayunan tomándose un vaso de gaseosa ese no es ayuno ahí usted está hambriendo usted no está ayunando que a mi ve y Dios no manda hambrear Dios manda ayunar y cuando la persona ayuna no come ni bebe otros ayunan este chupando caramelos aleluya comiéndose una galleta ya comiste no es ayuno mejor es come bien aleluya entonces cuando se ayuna no se come ni se bebe que horas comienza el ayuno a las cero a las cero cero horas de la noche hasta las seis de la tarde por ejemplo los que estamos ayunando no vamos a comer durante todo el día ya cuando se llega a las seis de la tarde seis y uno seis y dos oramos oramos entregamos nuestro ayuno a Dios y nos alimentamos ya normal bendito sea Dios que a mi ve haga ayuno y va a ver la gloria de Dios Jesús Jesús ayuno cuarenta días y cuarenta noches sin comer nada ahí si está difícil si o no aleluya allá me falta la fe ya cuarenta días y cuarenta noches ya pero no tenemos fe para hacer esos ayunos pero a lo menos un día pues aleluya si no tienes fe para ayunar un día ya pues estás bien bien mal como no vamos a ayunar un día si se puede con la ayuda de Dios y si puede es imposible dos días o tres días hay que hacer ayuno que a mi ve a su nombre y a su nombre y que más hizo el Señor Jesús oró él oraba siempre en una oportunidad oró noche entera imagínate que te agarres a doblar rodillas noche entera no es fácil aleluya no es fácil alguien ahora o noche entera levanta su mano nadie Jesús oró noche entera bendito sea Dios ya este y siempre el Señor estaba orando siempre estaba orando me entienden nosotros también hay que aprender eso que más hizo el Señor Jesús cuando él tuvo la edad aproximadamente 30 años la palabra Dios dice él se bautizó se fue al río Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando llegó ahí y le dijo bautízame Juan el Bautista como él lo conocía que Jesús el Hijo de Dios al principio se negó no quiso bautizarlo Juan el Bautista dijo no mejor usted debe bautizarme a mí y no yo a ti pero Jesús dijo deja bautízame porque así conviene que cumplamos la justicia de Dios entonces Juan el Bautista lo bautizó a Jesús ya usted que todavía no es miembro bautízese tenemos bautismo en las aguas el 25 de febrero aleluya entiéndenos la palabra Dios dice que el que oye la palabra y la obedece esa es la persona que se salva esa es la persona que se gana la bendición usted escucha que hay que arrepentirse hay que arrepentirse ya se arrepintió está escuchando que hay que bautizarse bautícese Jesús se bautizó en el río Jordán y cuando él se hubo bautizado la palabra Dios nos habla que los cielos se abrió los cielos se abrieron y una voz que se escuchó en el cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y quien era la voz la voz de Dios la voz del Padre hablando en el cielo este es mi hijo en quien tengo complacencia quien acababa de bautizarse Jesús su hijo y el Espíritu Santo que bajaba sobre Jesús como paloma se da cuenta no por eso es Padre Hijo y Espíritu Santo un solo Dios y el Señor Jesús dice ejemplo sedado así como yo he hecho vosotros también hagáis pero hágalo problema problema de la gente que escucha pero no lo hace y si no lo haces que está haciendo perdiendo tiempo en vano o no es eso perdiendo tiempo en vano toda persona que cree en Dios debe hacer lo que la Biblia dice ya para terminar vuelvo a donde comencé San Mateo capítulo 7 y si es posible lo leo desde el verso 24 de nuevo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca funda tu casa sobre la roca bendito serios quien vive pero cualquiera que me oye estas palabras y no y no las hace que pena cualquiera que oye estas palabras y no las hace hay gente que no lo hace dice gloria al señor le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendieron lluvia vinieron ríos soplaron vientos dieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina la persona que edifica su casa se va a caer y un día va a ser grande su su ruina quien vive la persona que edifica su casa sobre la roca es bien aventurado la persona que edifica su casa sobre la arena es un necio sigue entendimiento está hablando de cual casa no de esta casa de cuatro paredes bueno si usted construye una casa sobre la arena pues se caerá pero eso no hay tanto problema aquí está hablando de nuestra casa espiritual me está escuchando o sea que si usted no obedece a la palabra en otra palabra usted no se salva se va a la condenación y ahí va a ser su ruina y el que oye la palabra gloria a Jesús se va a salvar y va a tener la vida eterna y va a ser bien aventurado quien vive y así son las cosas ya ojalá que usted ha entendido y se preocupen los hermanos miembros colaboradores diáconos tratemos de guardar la palabra del Señor no se salgan no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha haga lo que la Biblia dice y nos va a ir bien y un día nos va a gozar nos vamos a gozar en la presencia de Dios y usted que nos visita también pues está invitado porque la palabra de Dios para todos ya que si yo lo bendiga póngase de pie aleluya levante su mano arriba vamos a dar gracias al Señor gloria 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 Dios gracias bendito Padre gracias gracias Señor por su amor gracias por tu misericordia Dios mío tú eres el mismo Dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos Señor tu palabra no regresará vacía Dios mío acto reprendo al diablo hecho fuera todo demonio hecho fuera toda brujería hecho fuera tu hechicería por la palabra en el nombre de Jesús demonio suelta las almas suelga sataná sábito maligno suelta esta salma demonio en el nombre Señor Jesús Señor Jesús salva mi alma salva las almas que están aquí bendito sea Dios que procedan al arrepentimiento hagan tu voluntad pongan por obra tu palabra gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén ahí nomás de pie inclina tu rostro cierra tus ojos todos inclinen su rostro cierra tus ojos cierra tus ojos medita amigo amiga como estás delante de la presencia de Dios el pecado nos destituye de la presencia de Dios el pecado trae maldición hay mucha gente que sufre por practicar pecado y de repente usted está enfermo enferma por causa de su pecado pero no se ponga triste ahora usted puede cambiar su vida me entienden ahora usted debe aceptar a Jesús como su único y bendito Salvador ahora usted debe abrirle las puertas a Jesús y debe decirle al Señor Jesús Señor perdóname yo he pecado contra ti Señor quiero cambiar mi vida Señor quiero ser una nueva criatura aquí en adelante el apóstol Pedro le dice a la gente basta ya el tiempo de haber pecado basta ya el tiempo de haber andado en la ignorancia usted también diga basta ya es tiempo de arrepentirse es tiempo de preocuparse en buscar a Dios la venida Señor está a las puertas yo quiero en esta mañana orar hacer una oración especial por toda la gente que quiera arrepentirse que quiera entregar su vida a Jesús hágalo amigo levante su mano a la persona que quiere arrepentirse levante bien alto su mano bien alto el que quiera arrepentirse Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga yo le bendiga yo te bendiga ya abran sus ojos todos los que levantaron la mano vengan acá vengan acá vengan vengan pase amigo de repente vienes primera vez venga eres un católico ven a arrepentirte eres una persona que es congrego en otra iglesia tu pastor no te habló lo que está escrito en la palabra ven a arrepentirte acá el Señor dice el que viene a mí yo no los he hecho fuera pasen, pasen tú el que levantó su mano venga yo quiero hacer una oración por usted vengan vengan que quiere reconciliarse también pecador vengan dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisierais tener al divino Señor no Señor hallarás ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador que te espera tu buen salvador pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad si en verdad le quisierais tener al divino Señor hallarás ven a Él amigo avanza ven a Cristo Cristo murió por usted Él te ama Él quiere salvarte ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador ovejuela que extraviar está he aquí tu benigno Señor y en hombro llevada será de tan dulce y amante pastor ven a Él que te espera tu buen salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador amén aleluya voy a hacer una oración por ustedes para que yo le perdone y usted acepte a Cristo como su salvador pero hágalo de corazón ya levante su mano levante su mano todos los que han pasado aquí adelante di juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados yo reconozco Dios mío que soy pecador he pecado contra ti contra ti hay hecho lo malo delante de tus ojos he pecado Señor mi Dios perdóname cuan grandes son mis culpas cuan grande es mi pecado perdóname Señor lávame Dios mío en esta hora yo creo en ti y te recibo como mi único y bendito salvador Señor Jesús sálvame escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser tu voluntad y el día de tu venida cuando vengas en tu reino acuérdate de mí gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Amén Señor los perdonó ahora son nuevas criaturas usted es una persona que ha nacido de nuevo bendito sea Dios que lindo si uno todo lo que usted ha hecho atrás Dios los ya los perdonó ya ya escuche todo lo que usted ha practicado antes de venir acá Dios le perdonó creo o no creo porque Dios por quien vino por quien vino Jesús vino por los jutos vino por los pecadores por los pecadores ya pero para decirle al pecador que se arrepienta ya entonces ahora comienza una nueva cuenta ahora tenemos que vivir en el temor a Dios de aquí en adelante lo que quedó atrás ya no ya ese señor ya lo olvidó ahora lo que usted debe preocuparse de aquí en adelante mire bien lo que hace ya si antes usted se emborrachaba ya no se emborracha ya no ya para no caer ya no te juntes con los amigos porque te juntas otra vez te van a arrastrar ya y usted hable cuando le inviten a pecar dile no yo ya me convertí dile ya yo acepté a Jesús como mi único salvador ahora soy cristiano soy hijo de Dios ya no hago esas cosas porque eso es pecado comience a hablar no se vergüence porque muchos se arrepienten y luego fallan porque no hablan no hablan ande mi mira me gustaba el deporte me gustaba las fiestas me gustaba andar con los amigos pero cuando yo me arrepentí primerito lo que hice es recortarme mi cabello porque yo andaba con el cabello largo me peinaba raya por el centro entonces la gente mis amigos me conocían así entonces yo me recorté mi cabello más bajito que estoy ahora ya y cuando me invitaban a jugar pelota decía yo no ya no hago esas cosas porque yo ahora soy cristiano soy evangélico ya se burlaban se burlaban de mi se reían pero nada yo me mantenía firme te escuchando vamos a la fiesta no ya eso lo dejé eso ya lo dejé como basura ahora soy hijo de Dios aleluya y a veces el mundo pues se burla pero eso pasa ya muchas veces Dios permite a ver en donde hemos creído si soportamos la prueba o regresamos otra vez atrás el Señor dice no vuelvas como el perro vuelve a su vomito el perro vomita después otra vez lo come si o no usted ya vomitó su pecado ya lo vomitó pero ya no lo vuelvas a recoger me entienden quien vive y también dice el Señor como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el siendo a usted también el Señor ya le la voy y una vez que está limpio manténgase limpio ya no se vuelva pues a revolcar en el pecado ya de lo contrario van a leer la Biblia van a comenzar a leer la Biblia que más van a congregarse tres cosas importantes que deben hacer uno orar dos lee la Biblia número tres congregarse y no se congrega en cualquier lugar viene acá la iglesia donde en la iglesia pentecostal la cosecha donde usted se ha arrepentido ya o donde usted se arrepintió quien vive a su nombre ya que más debe ser ahora debe dar el segundo paso y cuál es el segundo paso su bautismo ya mira tenemos bautismo ya está cerquita estamos a las puertas ya bautícese el Señor dice el que creyere y fuere bautizado será salvo en donde le hablé que Jesús se bautizó en donde se bautizó Jesús en el río ah en que río de Otusco ah en el río Jordán se bautizó ya donde está ese río sabe donde está no allá en Israel ya casi queda en la frontera de Israel y Gaza para que los israelitas pasen a los de Jerusalén pasen a Gaza tienen que atravesar el río Jordán en ese río allá en Israel que está en el continente asiático ahí se bautizó Jesús hace dos mil años y un poco más ya pero él se bautizó para darnos un ejemplo él no necesitaba de bautismo porque era Dios sino que él se bautizó con una misión de darnos un ejemplo como es el bautismo para nosotros imitarlo porque Dios sabía que se iba a levantar tanto falso profeta ahora hay pastores que bautizan en una piscina hay pastores que bautizan en una laguna el cura bautiza con un vaso de agua en la misma catedral gloria a Jesús y el cura bautiza a los bebés si o no y el señor Jesús se bautizó de bebito no él se bautizó al aproximadamente 30 años aquí en la iglesia pendecostal la cosecha bautizamos a las personas de 18 años en adelante y por qué hermano porque ya la persona de 18 años ya es una persona de mayor que tiene mayoría de edad es una persona ya mayor de edad que es una persona que le van a dar un documento de identidad gloria al señor y ya viene a ser un ciudadano más que es libre independiente para hacer y deshacer cualquier decisión que él tome te escuchando por ejemplo si no tiene 18 años no puede casarse quiere tener mujer puede tenerle pero aleluya la ley no lo permite el alcalde no puede casarlo y si lo casa el alcalde puede terminar donde en la cárcel pero si tiene 18 años de edad normal papá mamá ya no lo puede impedir ¿me entienden? claro entonces por eso que ya a partir de los 18 años acá en la iglesia entonces ya está permitido para que se bautice porque es una persona mayor de edad así que si usted tiene menos de 18 años no te preocupes sigue adelante guarda la palabra ley la biblia viene Cristo te salvas pero si tienes más de 18 años preocúpate por tu bautismo entienda ya bautícese para que se salve bendito sea Dios y hágase anotar quiere bautizarse hágase anotar ya la librería principal ahí hay dos cuadernos para que se haga anotar para su bautismo y se viene en los días lunes ya a su doctrina los días lunes estamos orando por ustedes y también adoctrinándolos acerca del bautismo porque aquí no queremos bautizar personas ciegas no aquí usted se bautiza conociendo la voluntad de Dios que a mi ve para que voy a bautizar a un ciego me entiende no no a ciegos no se bautiza se bautiza personas que ya gloria al Señor la luz de Cristo le resplandeció a su corazón ya esto es para eso traten de congregar ya leen la Biblia ya regresen a su lugar regresen a su lugar bendito sea Dios y se van a anotarse para su bautismo allá en la librería ya libre libre Cristo me hizo gracias a vosotros gracias